Martina, ¿están ricos? Sí. ¡Qué rico! ¡Nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam! ¿Lo que le ha hecho su papa? Hoy a Jenny le vais a ver poquito. Se va a ir a trabajar. Y bueno, perdonad mis señores pintas, pero bueno, hoy que es lunes, ya sabéis, le hemos dedicado a limpiar. A limpieza general. Así que Jonathan me ha ayudado con la habitación y la cocina y yo me he puesto con el baño y el salón y todavía me queda. Pero bueno, poco a poco. Y nada, pues... Jonathan ha hecho la comida, ha hecho macarrones para Eli y para Martina. Y a mí me ha hecho... ¡Ay! Estas mini hamburguesitas con queso light. Pero mira que monadas, por favor. Así que es más apañahuel. ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Cómo le gusta a esta niña la pasta! Y a su padre. Pero a ti otro tipo de pasta. Así que bueno, chufletillas, por esa razón no hemos grabado, porque hemos estado de faena esta mañana y ahora vamos a comer. Así que... ¿Le quieres despedirte de las chufletillas antes de irte a trabajar? Ya, no... A lo mejor las veo luego, ¿verdad? No quiero anticipar. Esto no es un adiós, es un hasta luego. No es un adiós, es un hasta luego. ¡Buenas tardes, chufletillas! ¡Muchas tardes, chufletillas! Bueno, pues ya por la tarde, como se ha podido notar en mi saludo, y ya por fin he acabado de hacer todos mis quehaceres. Y Martín se ha dormido un ratito a la siesta, se acaba de despertar y va a merendar un yogurcito de frutas. No es el que te vienen tres frutas, pone que sin colorantes ni conservantes y con leche de continuación de los 6 a 24 meses. Bueno, estos se los compró mi abuela, la verdad es que le gustan para hacer de fruta, ya sabéis que Martina come de todo, pero últimamente la fruta, no sé por qué, pero no la quiere, aunque esta mañana ha tomado para desayunar una pera, pero no toda entera, más bien se ha comido, no llega ni a la mitad, pero bueno, algo es algo, tampoco la voy a presionar, poco a poco irá comiendo ella más fruta, o irá por temporadas, ahora le ha dado más por la fresa, por la mandarina, la mandarina y las naranjas le gustan muchísimo, así que tampoco la voy a presionar mucho, lo que pasa es que me da como cosa siempre darle lo mismo para merendar, una mandarina, una mandarina, una mandarina, no, una fresa, una fresa, una fresa, como que puede que así se aburra más, así que con el lácteo, pues parece que algo de fruta le meto, creas que no, y nada, pues eso, que está merendando Martina, mientras que ve los dibujos que para mí son feos, no, lo siguiente, para mí con lo bonito que eran los de nuestra época, chicas, las que veíamos los rugas, las que veíamos, yo que sé, hasta Pokémon me parece más bonito que esto, no sé, pero bueno, a ella le gusta, está entretenida, ella ve su clan, sus patrulla canina, y bueno, aunque debo de confesar que Martina no es mucho de ver dibujos animados, le gustan más los cantajuegos, o cosas que tengan así más, que canten mal los muñecos, si hablan como que le aburre un poco, no sé por qué, así que bueno, pues eso, y nada, pues eso, que quiero bajarla un poquito al parque, porque la pobre con este frío que ha hecho últimamente, no la hemos bajado ni un día, ha bajado a la calle, pero no ha bajado al parque, y a ver si hoy, aunque sea bien abrigada, obviamente, pueda disfrutar un poquito del parque, ¿me vas a ayudar a recoger? ¿eh Martina? ¿sí? muchas gracias mi amor, muchas gracias, que limpita es ella, madre, por lo menos ahora se lo toma como un juego la pobre, muy bien, gracias por limpiarme los cristales, que me hacen falta, ¿no? ¡bien! ¡ole, ole, ole! así que la voy a vestir, bueno, y me voy a vestir, y nos vamos a bajar, a hacer unos recaditos, y ahora os cuento bueno, cuchufletillas, pues yo ya también me he vestido, voy a ir en chándal, ropa cómoda, porque para ir a hacer recados y al parque pues me gusta ir así, me gusta ir cómoda para ir a andar, aparte me quiero poner largo baby, que así hago más ejercicio aún así que yo me encuentro así, comodísima y encima, este chándalo me regaló mi abuela hace un par de años, y la parte de abajo no me valía y ahora ya, pues, me entra, así que estoy súper, hiper, mega contenta, y me encanta, con mi encima, este chándalo tiene como una curiosidad, bueno, una anécdota, y es que me lo olvidé en Primark me olvidé la bolsa en el suelo, y alguien caritativo que la vio por el suelo, la llevó a atención al cliente así que pues así voy a ir con las bambas de esa nena así que Martina ya también está lista pero es un bicho, y me está sacando todo de los cajones, todo, la ropa, todo pues ya estamos listas, ya nos vamos, verdad, a nuestra aventura, a hacer mil recados y al parque, sobre todo, vamos a ir primero, antes que nada, al parque antes de que se vaya el sol y luego haga más frío, porque los recados todavía pueden esperar bueno, cochosletillas, que no os he contado, porque estoy súper contente, súper feliz hago dos semanas con la dieta, y madre mía, me he pesado hoy, y pesaba un kilo cien menos y la verdad es que estoy súper contenta, porque en cosas de dos semanas he perdido como tres kilos y medio, cosas así la verdad es que me estoy portando súper bien, me estoy esforzando muchísimo intento hacer ejercicio dentro de lo que cabe, cuando Martina duerme o algo pues intento ponerme así, un poco de batuca, un poco de gimnasia en casa o juego en la Xbox, o bueno, salgo a caminar como ahora que con la Argo Baby y tal, pues algo más de ejercicio hacemos y bueno, yo estaría a correr que estoy súper contenta, de verdad, o sea, creo que me lo merezco y la verdad es que si hubiese visto la báscula, que solo hubiese perdido 400 o 200 gramos, me hubiese venido un poco abajo las cosas como son, sé que es lo normal que la pérdida normal está en unos 400 gramos a la semana pero, pero no sé, me hubiese desmotivado un poco con todo lo que me he esforzado y nada, vamos a al parque ahora vaya, pero se lleva Martina, pero es que se quita el gorro y no hay manera de ponérselo que esta mañana Jonathan y yo hemos así hecho como un pedido un poco especial, un poco raro queremos hacer un vídeo tipo retos, táxi, cosas así pero un poquito más especial va a salir algo friki, pero creo que va a quedar muy, muy, muy gracioso así que a ver ahora cuánto nos tardan las cositas en llegar y nada, pues eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a ir al parque con Martina que la verdad es que hoy no hace mucho aire ni hace demasiado mal tiempo como para bajar a la calle estos últimos días atrás es que hacía un frío horroroso y no había manera de bajar a la calle y no había manera de bajar a la calle si no había manera de bajar a la calle Tenemos el parque solo para nosotras, bien, vamos a subirnos, corre, a ver como sube mi chica, a ver como sube. A mí la verdad es que eso es que se manchó, ¿no? Como llevo toallitas me da igual y la ropa para lavar, si es que son niños. Tienen que aprender, venga hija, tienen que aprender a ensuciarse. A mí de pequeña me daba una rabia, cuando mi madre me regañaba porque iba sucia, porque era la que me metía en todos los charcos, me metía en todos los sitios, así que a mí me daba mucha rabia eso. Venga ahí, muy bien. Venga, que te ayude, subo contigo, hija. Venga. ¡Ay, ay, ay, ay! Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Me gusta Bueno, cuchofletillas, pues ya después de haber estado un buen rato en el parque Ya vamos a hacer los recados Primero me tengo que pasar por correos A poner un paquete que tengo que me ha llegado Y tengo mucha curiosidad de qué es Así que me voy a pasar A ver si ya me han llevado a la oficina Y bueno, como siempre te ponen que vayas el día siguiente al que has recibido la notificación Pero bueno, yo soy muy ansiosa Y la pobre cuando se ha ido del parque ha empezado a llorar Ay, me da mucha lastimidad Pero ya empieza a anochecer Hemos estado un buen ratito, que está bien Y bueno, tampoco es plan con el frío que hace estar muchísimo tiempo en el parque Así que eso es lo que voy a hacer Voy a ver si me dan el paquete Bueno, cuchofletillas, ya tengo mi super paquete Es enorme ¡Enorme! ¡Qué guay! Luego la abriré en casa y os enseñaré que me ha llegado Estoy intrigadísima No lo abro ahora en la calle porque si no, si lo saco o lo que sea Luego no voy a saber Meterlo en el paquete y va a ser un engorro Y nada, ahora vamos a ir al Mercadona Cosity Yom Que tenemos que comprar Que tengo que comprar cosas que se me han acabado Como lácteos Alguna cosita para la dieta y esas cosillas Cosas así que se van acabando antes Sobre todo las cosas de nevera Porque el otro día hice un pedido Porque el otro día hice un pedido donde compro yo la fruta y la verdura Que ya os digo que es ecológica Me la traen a casa Y me la traen gratis O sea, yo hago un pedido Y claro, pero me faltan dos verduras Quiero comprar calabacín que a Martina el puré de calabacín le gusta mucho Pero no voy a hacer un pedido para dos o tres frutas o verduras Así que las compraré en Mercadona Sin más remedio Porque mira que a mí la fruta y la verdura en Mercadona No me gustan mucho A mí los plátanos y eso se me ponen malos a los dos días Así que nada, voy a llamar a mi abuela que vive aquí cerca A ver si se quiere pasar un rato a vernos Y nada Cansada estoy chicas No paro No paro ¿Eso quieres? ¿Eso? ¿Y eso también? ¿Eso? ¿De ahí arriba? ¿Te gustan? ¿Sí? Vamos a ver por aquí A ver qué hay Mira, estas me las recomendó una cuchufletilla No sé si cogerlas para probarlas ¿Qué hacemos? ¿Las cogemos? ¿Eh? ¿Sí? ¡Hala! Ahora me voy a coger uno de estos porque creo que me van a gustar más que las natillas Ya que yo las natillas no las llevo mucho Esto no es que lo tome todos los días Ni en cada comida Esto lo tomo cuando Pues una merienda que me entra la ansia de comer, por ejemplo, chocolate Pues en vez de comer chocolate o un bollo Pues como esto que es Me quita, me sacia el chocolate Y lleva menos calorías Tiene buena pinta la verdad Y por lo menos lleva menos calorías que el de Vitalinia De Danone Madre mía Todas las cosas que hay Que se comería la chochi ahora mismo ¡Marty! Todas las cosas que hay Una galleta mientras a que sí Pues está apretando muy, 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 muy bien He comprado una de esas de chocolate para su padre y para ella Que son de niños Y a la pobre madre le gusta mucho el dulce A Martina le encanta el dulce Y no muchas veces le damos cosas de dulce Pero bueno, una vez al año no hace daño aquí no, Martina Mira a la abuela Mira a la abuela ¡Ay, mi niña! Bonita, bonita ¿Qué come mi niña? Una galletita que la da mamá ¡Ay, ay, qué rico el té! ¡Qué abrigadita va! Así, así va Ahora aquí te vamos a quitar el gorro Que aquí hace calor Es que lo copa por el celos Bueno, bueno, bueno Anda, que vaya cara que llevas Pero bueno Me caí ¿Qué le ha pasado, Sacarina? Pues que me caí Porque soy un trasto No quiero coger la mano De nadie ¡Qué bien, mi niña! Se cayó ¿Está bueno? Muy bueno Bueno, cochofletillas Pues ya hemos llegado hace nada, un ratito Ya le he cambiado a Martina Porque el caso es que se había quedado dormida Largo Baby Y ya son las siete y media Tampoco quiero que duerma mucho Porque si no esta noche le va a costar un montón Dormir Entonces ha despertado así como De mal humor Está un poco tontorrona Así que bueno Y os voy a enseñar el paquetito que me ha llegado Y a continuación Os voy a enseñar la compra que he hecho Que sé que os gusta hacer la compra Algunas de vosotros me habéis preguntado Que por qué no la compra La pongo aparte de un blog Y es porque me... Para mí es más trabajo El apartarlo de un blog No veo como que sea para un contenido No considero que el contenido sea como para hacer un vídeo aparte Y que bueno Que yo compro muy poco En lo que viene siendo Por las semanas Ya sabéis que yo la compra grande La hago al mes Y no me... No lo considero Así que os lo enseño así por encima Y más o menos os hacéis una idea Aunque el blog se haga un poco más largo El día que os enseñe la compra Y bueno Os voy a enseñar esto Que me lo ha enviado Susana Susana es una chica que... Madre mía es... La tengo ya mucho cariño Mucho aprecio La conozco Desde mis principios de Youtube Desde que me abrí la cuenta en Instagram Y es que su hijo tiene pocos meses Con Martina se lleva muy pocos meses Hugo se llama Y bueno Ha abierto una tienda Ha abierto una tienda online Y bueno Pues quería que os la enseñase Y bueno Pues como es por así decirlo Una amiga Y pues se puede considerar Una colaboración Pero cuando os lo enseñe Va a ser tan chulo Que os va a dar igual Que sea una colaboración esto Que os diga que Que esto me han enviado gratis Para enseñaroslo Y que... Es que es una monada Es que es precioso Y me encanta De verdad O sea me encanta Ay no lo que te tires Martina Mirad Mirad que saco de bebé Más reggaete chulo Y precioso Te gusta hija Te gusta He puesto ahí el tendedero Porque con la calefacción Parece que antes se... La ropa se seca Mirad que monada por favor Es de algodón Súper suave Súper calentito Y muy mullidito Y de verdad O sea es que Se puede apreciar Que es como... Como súper achuchable Súper suavecito De verdad Ay me encanta Es que es tan original El saco para el bebé Tan gracioso No creo que Martina Ya lo vaya a dar mucho uso Aunque la meteré Aunque sea haya presión La meteré Porque es que es una monada Aunque sea para hacerle fotos Me mola un montón Y... Y bueno es que... Ay... Así como la habéis visto Y que es así como una ballena orca Me encanta Es del que más me gustaba Y a Jonathan también Luego hay otro en color azul Que es en forma de tiburón Luego también lo tiene En color mostaza En rosa En azulito claro En verde mint Y no sé si se me olvida Alguno más En rojo Creo que también lo tiene No sé Os dejaré por aquí Como se llama su página Que se llama Se me ha acabado la batería De la cámara Así que tengo que grabar Con el iPhone Que digo que la tienda Del... Del... Del saquito Por si queréis hacer un regalo O por si lo queréis comprar Como antojo Mola muchísimo Aparte de deciros que Esto ya lo vi Estando embarazada En otra tienda No voy a decir El nombre y tal Y estaba Muy muy caro Muy caro Y esta chica Lo tiene súper Económico Lo tiene así Precios más asequibles La verdad Y... Y bueno Os voy a dejar En la cajita de información Su tienda Y también pues por aquí Abajito lo vais a ver Se llama Mini Baby Link O algo así Es que es un poquito Complicado pronunciar Pero tranquilos Que os lo voy a dejar aquí En la cajita de información Por si queréis Echarle un vistazo En... En su cuenta de Instagram Que mola mucho ¡Se la ha comido Una ballena! ¡No! ¡No comas a mi hija! ¡Malo! ¡Malo! Me diréis que no es una chulada Por favor ¡Ay! Martina intentando escapar De la horca ¡Yo te la quito! 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 A Martina le viene un poco pequeña Aunque Eso Se la intentaré poner Por las noches O algo así Que Martina se le... De esta noche ¡Ay! ¡Que te la quito! ¡Que te la quito! ¡Ay! Por las noches, porque Se destapa muchísimo Pero quién sabe, a lo mejor Para el próximo bebé, ¿verdad? Cristina, también lo podemos guardar por si viene algún hermanito Alguna vez Alguna vez, todavía no sabemos cuándo Pero alguna vez vendrá un hermanito ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo guardamos? ¿O quieres ser hija única? ¿Quieres a tus padres para ti solita? ¿Eh? Pucho, Fletillas Pues hoy vais a acabar hartas de mí Porque creo que se va a hacer un vídeo como eterno Pero os voy a enseñar las compras Para que luego no se me os quejéis Y podáis pues Coger ideas o lo que sea Aunque ya os digo que yo la compra La hago mensual, entonces Poca cosa compro ahora Pero bueno Iba a ir a la carnicería ¿Pero qué ha pasado? Iba con Largo Baby, no tenía manos Iba a perder mucho tiempo Así que he cogido la carne picada En el Mercadona La he cogido mixta De un kilo Porque como sabéis Mañana quiero hacer almóndigas Con patatas Así que No creo que No creo que haga el kilo Pero bueno Lo que no pues Lo congelo Luego he cogido Eh 6 huevos campero Luego he cogido para mí Como habéis visto en el vídeo Estos Duo ligero Que es Mousse De chocolate Lo que os comentaba antes Esto solo lo utilizo Pues cuando tengo mucha ansiedad O muchas ganas de dulce Y no puedo comer Pues esto siempre Viene mejor que comerte Obviamente un bollo O Algo así O sea Comer chocolate Entonces He visto también que tienen menos calorías Que los de Vitalinia De Danone Así que Están bien Los probaré A ver si me gustan Porque Bueno Luego yo soy un poco rarita Con la comida Luego he comprado Estas galletas Para desayunar Para Jonathan Y para Martina A lo mejor sé que todavía Martina es un poquito Pequeña Para este tipo de galletas O no son muy saludables Tampoco para niños más mayores Pero sí que es verdad Que cuando desayuno A lo mejor Jonathan Y le ve Martina Pues como que Quiere comer lo mismo Que estamos comiendo O desayunando nosotros Y bueno pues Tampoco de vez en cuando No pasa nada Ella normalmente Suele comerse Una Suele desayunar Una tostada O fruta Y bueno pues De vez en cuando Pues para merendor O lo que sea Pues una galletilla Luego Me he comprado Un batido de fresa De estos Bueno Yogurt Batido de fresa 0% Que me gustan muchísimo Los de Mercadona Son los que más me gustan Luego He comprado harina Porque la última vez Que compramos harina Prácticamente fue cuando Llegamos a esta casa No usamos harina Prácticamente para nada Así que hemos utilizado harina Pues para hacer postres Y eso Pero bueno En general para cocinar Muy muy poco Luego cogía Pepitín No cojas todo Hija Todo lo que yo tengo En la mano Lo quieres coger Todo Luego me dijo Una cuchufletilla Que bueno Varias Que las aceitunas Engordan Que los pepinillos No Ni las cebollinas Y tal Que me cogí Es este pack Que venden en Mercadona Con 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 Cebollitas Y Y pepinillos Porque es que Últimamente tengo un bico A los pepinillos Que es que no es ni medio normal Así que de vez en cuando Así cuando estoy Tengo ganas de gumiar Pues estoy Viendo la tele O lo que sea Pues Me pongo unos cuantos pepinillos En un En un bol Y Voy comiendo de ahí Y luego pues se me pasa Las ganas de comer Entre horas Luego Una pizza Para Jonathan Os comentaba antes Que Había pedido Un Había hecho un pedido De lo de las frutas Y esto de ecológicas Pero me faltaban ya cosillas He cogido un puerro Porque Tenía En la nevera Pero bueno Solo tengo una Así que Por si acaso He cogido otro Una red de estas De cebollas Que no tenía Y las necesito Para mañana Hacer el sofrito Unos champiñones Que a mi me apetecían muchísimo Y como a Martina También le gustan Pues Champiñones Luego Para hacer Purés Para Martina Y para mi He cogido Calabaza Aunque hoy Va a comer Hoy va a cenar Un puré de calabacín Que le voy a hacer Unas toallitas De estas De cara y manos Que siempre viene bien Tenerlas en el bolso Del carrito Porque Martina se mancha Si come algo Pan rallado Porque básicamente Le gusta mucho Al Jonathan Para Hacerse los filetes Empanados De pollo Y todo esto Así que Pan rallado Que no teníamos Tomate frito También para Jonathan Básicamente Porque Él come pasta Y esas cosas Estevia Para mi Es la primera vez Que compro stevia Anteriormente Compraba Edulcorante Pero Me ha dicho Mi abuela Que es mucho Más sano Las stevias Y también Salía por ahí Como que el espartamo Pues podía ser Cancerígeno Y tal Y bueno Así que es verdad Que las stevias Bastante más carita Pero Bueno La voy a probar Y ya está Dos cabezas De ajo También Porque las necesito Porque Me he quedado sin ellas Y para mañana El sofrito Las necesito Y yogures Naturales Edulcorados 0% Para mi Que me gustan mucho Y supongo Pues que me echaré Este día Está guay Así que Eso El precio De cada cosa No tengo Ni idea Ni idea Y eso ha sido Toda Si? Ya? Y eso ha sido Toda la compra Y Martina Está rodeada De cosas En la mesa Porque todo Todo lo que tenía En la mano Lo quería coger ella Para mi No quieres el tete Muy bien Pero no te metas Eso en la boca Entonces quieres el tete Bueno Con chupletillas Pues esta es la cena Que voy a hacer Para hoy De la cual Come la Martina Que es Calabacín Con tomate Puerro Zanahoria Y patata Y ahora Solo falta Que empiece a hervir Si esto Le da la gana Bueno Como habéis visto Para Martina Y para mi Va a ser Puré de calabacín De verduras Y yo tengo Sobras Que me han sobrado De otras comidas Y Jonathan Igual Así que Tenemos que ir Sacando cosas De la De la nevera Que no se nos vayan A poner malas Así que nada Cuchufletillas Espero no haberos aburrido Mucho en este vlog Y ir despidiendo ya Por el simple hecho De que ya va a venir Jonathan Vamos a cenar Voy a acostar a la niña El mismo rollo De siempre De verdad No os vais a perder nada Luego esta noche Vamos a ver El programa este Que es un poco friki Lo de casados a primera vista Que es que Los lunes No echan nada A la tele De verdad Así que Eso es lo que vamos a ver Y nada Cuchufletillas Que nos vamos a ir despidiendo ya Que os queremos Mucho 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 Gracias por estar Otro día más Junto a nosotras Y Un beso Dame un beso a mi Dame un beso Que os quiero Un beso Un beso Muy bien